Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Madofe, muy bien, ¿y tú? Súper bien. ¿Te acuerdas del otro día lo que hablamos sobre sensores? Sí, me acuerdo, ¿por qué? Eh, mira. ¡Ay, qué bonita! ¿Tú la hiciste? Sí. Mira, salté y todo. ¡Ay, qué chévere! Pero, ¿y esto qué tiene que ver con puertas y sensores? Pues, en robótica hay algo que se llaman los actuadores. ¿Tú sabrías decirme cuál es el actuador y cuál es el sensor de la ranita? Ay, no, tú no me dijiste que es un actuador. ¿Pero qué se te ocurre? Pues, bueno, yo creo que el sensor es la espalda, que sería la parte que uno presiona y activa para que ella salte, y los actuadores, pues, las patas, que es lo que le permite saltar. Exacto. En la robótica, los actuadores son dispositivos que están dentro de las máquinas que van a transformar la energía que les damos en algún proceso. Por ejemplo, en el caso de la ranita, transforma la presión que yo le hago en la espalda en el salto que hace con las patas. Ay, súper, pero este robot es muy simple. Hay robots muchos más complicados que esta ranita de origami, porque mira que simplemente con presionarlo ya lo estoy activando, es como presionar un botón. Pues mira, entre los sensores y los actores hay una unidad que procesa todo, que se llama procesador. El procesador lo que hace es que se encarga de tomar la señal de los sensores, la analiza y la manda hacia los actuadores y les dice qué hacer. Entonces sería como el cerebro de todo. Exacto, aunque tu cerebro sería un poquito más complicado que eso. Ah, entiendo. Muchas gracias Alejo, ya tengo ranita. Con mucho gusto, mafe.